De pe a 10 de febrero de 2018 11 y 5 de la mañana el Tottenham derrotó hoy al Arsenal 1 a 0 en el derbi del norte de Londres con un gol de Harry Kane y ascendió a la tercera posición de la liga inglesa de fútbol. Un cabezazo de Kane en el minuto 49 decidió el partido en el estadio de Wembley, donde se batió el récord de mayor número de espectadores en un encuentro del fútbol inglés desde que se inauguró la Premier League a principios de los 90. Ojo hubo 83.222 aficionados en las gradas, apenas 38 menos que el récord de asistencia en un partido de la liga inglesa, establecido en 1948, el 1 a 0 deja al Tottenham tercero de la clasificación con 52 puntos, aunque podría caer de nuevo a la quinta posición si Liverpool, 51, y Chelsea, 52, ganan mañana y el lunes, respectivamente, a Southampton y West Brom. El Arsenal, por su parte, está sexto con 45 unidades, la vigésimo séptima jornada de la Premier continuará más tarde con otros cinco partidos, entre ellos el que mide al líder, el Manchester City, con el Leicester.